Y cada día que pasa va confirmándose lo que ya decía el senador colorado Silvio Beto Velar, que el plato volador no da más. En este sentido, los ingenieros de la Universidad Nacional de Asunción, en su informe final acerca de las inspecciones que realizaron, urgen que se hagan las reparaciones que corresponden. Por ejemplo, los ascensores no están funcionando y los acondicionadores de aire no dan abasto a causa de la superpoblación de funcionarios en el Congreso. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción realizó una evaluación preliminar de las instalaciones del Congreso Nacional y concluyó que los acondicionadores de aire no dan abasto por la cantidad de funcionarios y que los ascensores están obsoletos y que deben ser cambiados. Además, los ingenieros a cargo de esta evaluación indicaron que se deben revisar las fisuras que fueron apareciendo en el edificio para determinar si es que son consecuencia del movimiento entre estructuras de hormigón y mampostería o de algún asentamiento que exija una inmediata intervención. El presidente electo del Senado, Basilio Bachi Núñez, habló de algunas medidas que se podrían adoptar una vez que asuma el cargo para disminuir la cantidad de trabajadores dentro de esta sede legislativa. Ahí sí, yo te diría, se puede comisionar. Hablaba yo en estos días con un superintendente, creo que el superintendente de salud, y necesita funcionarios para fiscalizar. Y si ya tiene una antigüedad, se habla, entonces sí se puede hacer. Si está sentado acá en el pasillo, como está lleno de funcionarios, ustedes ven también, eso da mala imagen también al Congreso. Entonces, que haga un trabajo si está percibiendo un salario. Yo no digo que voy a entrar a perseguir al funcionario, pero sí a trabajar con él. El legislador señaló que existen más de 300 direcciones en la Cámara de Senadores y otras 40 en la Cámara de Diputados. No habló directamente de suprimir estas dependencias, pero sí prometió hacer un análisis para al menos determinar el nivel de relevancia de cada una. También prometió transparentar la gestión. No digo eliminar porque ahora con un equipo técnico estoy viendo cuáles son los más importantes. Si tienen que ser direcciones, jefaturas, pero no puedo adelantarte. Pero sí puedo adelantar algo que hablamos ya con los técnicos, funcionarios, con ustedes también. Yo voy a hacer todo lo posible para transparentar lo que se tenga que ser transparentado. ¿Y qué va a hacer? Todo, relativo, por ejemplo, a las resoluciones. Si hay una resolución 1 y yo estoy firmando, en el momento de firmar se va a publicar. El presidente electo del Congreso Nacional hizo este anuncio mientras oficinas se siguen erigiendo de un día para otro en los distintos pisos de la sede legislativa, profundizando aún más el problema de superpoblación que ya hace meses denuncian los propios parlamentarios.